Perdón por aquel bendijo, por aquellas lágrimas que hice brotar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise brotar. Señor, no me diga malo, se encontraba solo, yo te repartí. Perdón por todo el cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, no soy siempre alegre, no doy luz a otros y estar junto a mí. Perdón por esa tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos. Perdón por esos hermanos. Perdón por esos hermanos. Perdón por esos hermanos. Perdón por esos hermanos. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada en tu esperanza.